24 de junio, fiesta de la natividad de San Juan Bautista. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 57, el 66 y el 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre supuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de poder se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La fiesta de hoy es un motivo de alegría que ya viene anunciada por las palabras del ángel Gabriel a Zacarías, su padre. Cuando le dice, te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Juan Bautista, su personalidad fue recia y austera, como un hombre del desierto, forjado a la interperie y la sobriedad en el comer. Vestía con miel de camello, comía miel silvestre y saltamontes. Acostumbrado a la fuerte disciplina de los esenios y sobre todo fue valiente. Su concepción fue algo sorprendente. Nace de un matrimonio del anciano Zacarías e Isabel, que ya sin duda había perdido la esperanza de tener de un hijo. Estuvo rodeado de un halo de misterio. Su padre en el templo, ejerciendo las funciones esotales, pierde la voz por su falta de confianza en Dios. Está la disputa sobre el nombre que había que poner al niño. Hasta que Zacarías decide el nombre que había de ponerse. Se llamará Juan. Aparece viviendo en el desierto. El desierto era el lugar en que había de volver en tiempos de crisis para poder empezar de nuevo. Ahí se puede escuchar a Dios en el silencio y en la soledad. También Jesús marchó al desierto antes de comenzar su vida pública. Y cuando se encuentra con el bautista, Jesús hablará muy bien de él. Dijo que era más que un profeta. Juan era un buen conocedor de la crisis profunda de la que se encontraba el pueblo de Israel. Necesitaba un cambio, una conversión. El templo estaba corrompido y ya no era un lugar santo. El bautismo que ofrece Jesús era precisamente el nuevo rito de conversión que se necesitaba. Él pone a Dios en el centro y en el horizonte de toda búsqueda de salvación. Solo una cosa es decisiva y urgente, convertirse a Dios y acoger su perdón. Fue valiente al echar en cara a Herodes su pecado y de ahí su martirio. Murió por decir la verdad. Dos signos detectan su misión. Primero, el bautismo es para la remisión de los pecados. Predicaba y administraba el bautismo de penitencia. Era la voz que gritaba en el desierto el arrepentimiento de los pecados. Y pedía que esa conversión diera sus frutos sociales visibles y palpables. El segundo signo, gesto, Juan es el dedo indicador del Mesías. Decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que hay que seguir. Él es el Salvador y el que trae el Espíritu Santo de Dios. A todos les insiste en que la conversión verdadera tiene que dar sus frutos. Que no bastan las palabras ni considerarse hijo de Abraham. Esto se lo dice especialmente a fariseos y saduceos, a quienes llama raza de víboras. Dice gráficamente que ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y arrejado al fuego. Habla de un juicio inminente y de que alguien tiene el bieldo en la mano para aventar el hara y recoger el trigo y quemar la paja en el fuego que no se apaga. Juan tiene conciencia clara y humilde de su condición de precursor. Y dice que él no era el esperado, que otro más fuerte que él ya viene de camino, a quien no es digno desatar la correa de sus sandalias. Que él bautizo solo con agua, pero el que viene lo hará con fuego y Espíritu Santo. Todos nosotros como cristianos nacemos para cumplir también la misión que Dios nos ha encomendado. La misión de Juan, su vocación fue la de ser precursor de Jesús, del Mesías. Y Juan Bautista cumplió su misión con fidelidad y entrega. El ejemplo de Juan Bautista desde su nacimiento hasta su muerte debe animarnos a nosotros a descubrir también nuestra vocación y a ser fiel a ella. Descubrir nuestra misión es una tarea importantísima para el futuro desarrollo de nuestra personalidad. Y más importante aún es ser fieles a la misión o vocación a la que el Señor nos ha traído al mundo. Y nuestra misión no tiene que ser algo grandioso o socialmente importante. Y así todos podemos colaborar en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Podemos ser más grandes como el mismo Juan, lo dice el mismo Jesucristo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.